El hecho de tener tatuajes o perforaciones no será un impedimento para convertirse en un agente de la Policía Federal, ya que así lo establece la convocatoria que está realizando la corporación a todos los juarenses que cumplan con los requisitos, así lo manifestó Teófilo Gutiérrez Zúñiga, comisionado estatal de la Policía Federal. La edad mínima para los hombres es de 22 años a 28 con 11 meses. La escolaridad es licenciatura terminada, puede ser que no esté titulado pero que esté al 100% terminada sus créditos. La estatura para hombres es de 1.75 mínimo, para mujeres 1.68. Están permitidos los tatuajes tanto para hombres y para mujeres en áreas no visibles. Las oraciones también están permitidas para hombres y para mujeres. Los jóvenes que terminen estos filtros satisfactoriamente serán enviados a sus exámenes de control y confianza que son ahí en la Ciudad de México, previa cita también. Al término de estos exámenes se les enviarán al centro de mando Iztapalapa para sus últimas dos pruebas, que es la de manejo y la de condición física. Y serán enviados, desplegados en todas las estaciones de la Policía Federal en el país, aeropuertos, carreteras, puertos y puntos fronterizos. Los interesados pueden solicitar informes a la página www.cns.gov.mx, en la que se especifica el proceso a seguir, así como los requisitos, para ingresar en la División Regional como Policía Procesal en el nuevo sistema de acusatorio o en la División de Fuerzas Federales, en la que se destaca un programa de preparación de un año pasando por diferentes filtros. Se obtiene el grado de suboficial al término del curso y se asignan en el despliegue de la Policía Federal en todo el territorio nacional, como lo son carreteras, puertos marítimos, aéreos, entre otros, y reciben un pago durante su preparación de más de 10 mil pesos mensuales, así lo confirmó José Luis Rebollo del Sistema de Desarrollo Policial, SIDEPOL. Diferentes requisitos, primeramente policía procesal, se requiere una edad de 20 a 37 años 11 meses, una estatura de hombres 1.65, mujeres 1.60, escolaridad, bachillerato. También tendrá una capacitación formativa que es de 8 meses y estará en cualquiera de las academias que tenemos. Gracias. 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 Gracias.